Brinca, 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 brinca. Mami, dame el lunes, que yo te puedo amarte, que tú te has ratatada, yo estoy loco por llegarte, que tú tienes lo tuyo, déjame besarte, porque yo quiero tocarte, y no culparte. Coge la señal, y vámonos por otra parte, coge la señal, y vámonos por otra parte, y vámonos por otra parte. Yo quiero tenerte, yo quiero tocarte, yo quiero morderte, déjame besarte, que yo quiero tenerte, yo quiero tocarte, yo quiero morderte, déjame besarte. BAMBO BAMBO Chico bajo trompeto Dile, el perdudo de Providen, danigo inconsciente Ajá Y es que ya está, ratatá, no es que ú, ni que a Y es que ya está, ratatá, no es que ú, ni que a Y es que ya está, ratatá, no es que ú, ni que a Y es que ya está, ratatá, no es que ú, ni que a Ella está de finca, me gusta como camina, se me para el corazón, me sube la bilirubina Ella tiene un flow que me saca de la rutina, está buena, la tipa me seduce y me domina Deja tu paquete, dígame de tu vitamina Vamos a vacilar, paladema de los minas Un colmado, o si no, para tablita Tú te ratatá, chamaquita mega diva Yo quiero tenerte, yo quiero tocarte Yo quiero morderte, déjame besarte Que yo quiero tenerte, yo quiero tocarte Yo quiero morderte, déjame besarte ¡Gracias!